No se lo vayas Es que ustedes van a hacer eso, bichos No, no, no No, no, no Yo quiero comer de este Ahí dice 80 Pero porque no hayamos el 2 No, hombre No, así no se vale, vos Veas, mamá, estaba rico, vos No, morrelo, morrelo No, ya estuvo ya Nadie se dijo No, no vamos a comer Ya está bien rico. Dame, quiero probar. Está bien rico Espera, estoy mordida yo En serio, se compraron ingratos Pero había piso Bien bonita, no había piso Debe callar por el pobre ¿Tú sabes dónde estás? Ella es la cumpleaños No, hombre No, lo voy a botar Lo voy a botar, lo voy a botar No, yo quiero pastel Tania Yo soy su hermana más leal en el mundo No, creo que sí Tráelo para la salsa, Lio No, pero ustedes me van a llenar todas No, hombre Así que bueno 80 años 80 años Felicidades en tus 80 Es que 20 por 4 Por 80, yo estoy Toma mis fotos aquí, ve Verás, rí De aquí para acá ¿Un flash? ¿Un flash? Sé bien Es que da unos besos Es que me salgo Es que me salgo Es que me salgo Es que me salgo Como la chupita No se va a queda BETOS Bueno, vamos a entrar Te dije que la esquí para arriba Veando todo el cuerpo Vamos a entrar ahorita la comida Para poder cenar en familia y yo ni he comido fíjate yo solo la mordida te leí y ellos han ido partiendo mentira es que si está bien y también como un sabor a través de la zona no olvido atraer la zona para ti papi dime que es lo que tú dices te tengo juzgado un perro no pero bueno deja de cantar eso es que esto me gusta te pego y me olvidó ahora cuando damos un hambre que rica esta comida mi mami la tenía que hacer yo estoy aguantando el celular porque esto si esta rico en vez de venir a empezar a comer yo les dije que he empezado no puse a broma wow 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 jan yo sé que me bajes a la tortilla no eres peor macho waaa 2 uaaa uaaa wow a la ultima pelea Tengo que escuchar la canción para intentar hacerla Estamos celebrando Mi 80 años Para los que no saben Estoy cumpliendo 20 años Y después me dijo alguien por ahí Cuando me felicito temprano Me dijo, acordate que Es un año más, pero también es un año menos De tu vida ¿Quién fue ese? ¡Maitu Chanson! Beto Aquí no ando yo Mira como como yo Impresiones, opinión Opinión, subopinión Yo soy el primer abrazo de la Jansi Del libro de la Tani Enfocame, enfocame Cuando quiero que me enfocen Ahorita estamos apreciando Como el animal Beto, sí Beto, dame la toallita Mira Mire Beto, usted desde hace días Me anda faltando el respeto Beto, no me respete Es que nadie me respeta Nunca nadie me respeta Seguro que nadie me respeta No, 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 comemos Está acabando los plazos Pero después que no te respeto Ven a comer aquí con nosotras Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui Yo fui Yo siento que las cuerdas vocales Hay vocales que cuestan Y hay otras que no Por ejemplo La mía La mía La que me fue La que me refierta Se me ahora Hagámosle Vale Inicio Creo que así va Mi voz Lo otra vez no lo digo Porque no Mejor pongo Yo fui El primer abrazo De la Tania Ahora en el día ¿Vas a quitar? Sí Cabal a las meras 12 lo dijo Cabalita a las meras Todo lo que ella La que me abraza Primero Hay algo Malo Un espíritu malo ¿En qué? Yo para qué le puedo decir Yo Por mi cara No Ay, chucho ¿Y ahora qué peor se ve? Los ojos Ojo Ojito Ale, ya se siente Desamorada Es que bueno Como quisiera Como quisiera Que ustedes también Pudieran probar Esa comida Que está Hecha por mi mamita Que le cuesta Expresar sus sentimientos Eso Fíjense que A mí De verdad Me da pena A mí me da pena Vos te voy a dar un consejo Que nunca te dé pena Porque después Cuando el tiempo pasa Ya no vas a poder Regresar el tiempo Y te vas a quedar Todo eso De que yo nunca hice esto Nunca Un día Tu manera de pensar Va a cambiar Es que está Llevar Ahí voy a un punto Que uno expresa Sus sentimientos O su forma De querer A su manera En la acción Diferente Tal vez puedes decir Ah, esto Pero Pero No sabes Si una persona Necesita que le digas Que la querés Hay personas Hay personas Que tienen inseguridades Y vos puedes decirle Que la querés Por hacerla No tiene nada de malo Expresar lo que sentí Yo siento Que no tiene nada de malo El problema Es que Confianza No cualquiera Que le da Desde que estaba pequeña No 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 conocía El paciente Eso No es que Yo soy Así De esa misma Manera Que yo No soy De así Empática Vos Nos queríamos Juntas No tiene por qué Decir Que no Yo tampoco Lo experimenté Pero no Todos Todos A veces Tenemos El corazón De piedra Con el bronco Ay Cómo Usted Todos Tenemos El corazón Blando Porque Somos De carne Es una Metáfora ¿Qué va a venir? ¿No puede ser Una palabra? ¿Yo sé de no? Pásame No, 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 no Pásame Pásame Aquí sale El ángulo De mi nariz Pásame Las tortillas Pásame Las tortillas Por favor Bueno Elada Están 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 tío, así con más heladas que mi vida. Tu vida la tienes heladas. ¿Por qué el corazón de ella? Ay, no, 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 yo no soy así. Bueno. Desde el gran tipo, 20 años de su hija va a la madre. Que se siente que ya tiene hijos mayores, trabajadoras bonitas, guapas, elegantes, inteligentes. Lo dice por mí, ¿verdad? Hay ensalada. Tania, yo te quería preguntar algo. ¿Qué fue lo primero que dijiste cuando lo asiste? Puta. La Tania. Madre. La Tania bien tiernita. Nadie me creía que la Tania bien tiernita se reía y duro. Nada que suave. Y ahora siempre me ha río. Va cambiado. Se reía bien duro. Los niños tiernitos no se ríen duro. Desde pequeña la ha sido como ese trastorno. No se ríen duro, solo mueven la boquita. ¿Qué dicen que se reen con la Virgen? Y ella no. Ella bien duro se reía. Es que llegaba el diablo. ¿Cuánto menos? ¿Qué pedo? Los pecs. ¿De qué? Yo no decía. Llega a echarle madre ahí conmigo. No te digo que es recién nacida, pues. Recién nacida. De ella no. Por eso no es que lloró. ¿No lloró? Lloró de nada. ¿Se reía duro? Chillona. Y viene a mirarla porque los niños recién nacidos, ellos solo mueven la boquita nada más para reír. Seguro. Va. Me está enfocando. Ahí tenemos. Ah, cuéntanos la historia de cómo es que le bajaron los dolores. Cuéntame un poco el crecimiento de esta cosa. Ni le dolía, mamá. No. Bien tranquilo, iba para el hospital comiendo. Comiendo, iba para el hospital. Nadie me creía. Ni los médicos. Ni atendentes me querían, pues. Porque no tenía estómago. ¿Y de las tres quién fue la que dio mamá? Ay, la que está, la que está, la que está, la paz. ¿Has le dio dolor? Ay, de la vía, si no quedan me cortando. Pero eso no quiere. No quiere cortarte. No tiene semilletas. Pobrecita. La que me dieron más batería fue la, 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 la Yanxi y la Briseida. Porque la Briseida quedé con un dolor. Si no, la me quisiera. Tampoco se queda con las células. Ay, mi bien, no sé. No se asustió. Wow. Ya, ya, supera la canción. Sí, que ya se me pegó. No lo están en argentina. No, no, no. Si te me buscó, yo te llené en el barrio. Si te la vayas, yo te llené en el barrio. No, no, no. Pobrecita. Seguí cantando eso y te pego. Y en el carro cantando. Yo sé, pero ahorita no. Y vos no tenés edad para estar cantando esas cosas. Es verdad. Es verdad. La comida está rica. Natalia era chiquitita. Ella no se comió una prematura. Ajá. Verdad que cuando nació, era como una prematura. ¿Cuántos libras pesados? Cuatro. Como cuatro. Cuatro libras, por ahí decir. Cuatro libras pesados. Así era como una prematura. Y miren ahora, Raúl. Nunca creí que hiciera la mujer. Yo pensé que ibas a ser delgada. Yo era bien delgada. No, y cuando estaba pequeña era así bien delgada. Así que nos veremos el próximo video, gente. Espero que nos acompañen. Y se ancho. Vamos a seguir hablando. A Raúl.